La soledad es una hermandad, el único amor posible Pazas comunes, lideras de bloques, cantos callejeros, matiéndose el cobrir Una ciudad para un bueno, para morir como otra cualquiera Una ciudad cualquiera, para morir Lachos mal lanzados en vagones, arrastra su cruz al amanecer Borrachos llorando entre coches, empuñan armas al revés Pedadores de noche, ejecutivos de día Y la policía, perdonándome la verdad Una ciudad tan buena, para morir como otra cualquiera Una ciudad cualquiera, para morir La ciudad cualquiera, para morir como otra cualquiera Una 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 ciudad cualquiera, para morir como otra cualquiera Para morir como otra cualquiera, para morir como otra cualquiera Gracias por ver el video.